De lo que se han convertido las FARC, unos verdugos del pueblo colombiano. Una guerrilla que ha mutado en muchos fenómenos hasta el punto en el que conocemos ahora que ha perdido su esencia política como tal. Están las FARC, pero están los paramilitares, también están el narcotráfico. Nadie está defendiendo que unos sean mejores que otros. Son culpables de casi todo, por no decir todo lo malo, que le ha podido suceder a Colombia. ¡Suscríbete al canal!